¡Recuerda! Y es de chica, como podemos ver en la imagen, chica se ve algo deteriorada y sin un ojo, también se puede ver que los dientes son muy afilados, recuerda que el juego sale el 31 de octubre de año, cada vez Scott Cawthon, nos tiene una sorpresa, lo más sorprendente es que viene con la siguiente frase, ¿Qué significa en español? ¿Quién era? ¿Quieres enterarte de todo? Recuerda suscribirte, para que no te pierdas de nada, del próximo juego más esperado por nosotros, cuídense nos vemos, en otro vídeo.